Si aún no encuentras el mejor regalo para papá en este mes del padre, la alianza de la empresa líder de telecomunicaciones y la tienda de Unicommer será tu mejor opción, ya que traen para los nicaragüenses los nuevos Xiaomi 9 y Xiaomi 9C, con los mejores beneficios de bienvenida gracias a Claro. En Claro Nicaragua siempre traemos grandes sorpresas y beneficios para sus clientes. En el mes de junio nos hemos aliado a las tiendas Unicommer para traerles el Xiaomi. Y con él, grandes beneficios que solo Claro exclusivamente trae para sus clientes. Por la recarga de 165 Córdobas, quintuplicaremos sus recargas, pero además tendrás llamadas ilimitadas gratis y redes sociales por 7 días ilimitadas. Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Y aún hay más, 6 gigas de internet. Pero con Claro siempre queremos que nuestros clientes ganen, ganen y ganen y tengan grandes beneficios. Por eso todos los clientes que compren el Xiaomi en las tiendas Unicommer estarán participando en la rifa de un Xiaomi. Así es que ya saben, a comprar. Y por qué no, en este mes del Día del Padre, regalarle un Xiaomi a su papá quedará totalmente feliz. ¡Claro que sí! Los clientes Claros que adquieran este teléfono y realicen una recarga de 165, recibirán quintuplica de saldo, 40 minutos multiusos, minutos ilimitados a Claro, 6 GB de internet, además de Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram ilimitado por 7 días. En esta ocasión quiero destacar dos equipos en particular, el Xiaomi Redmi 9 y el 9C. Ambos tienen pantallas de 6.5 pulgadas, tienen potentes baterías de más de 5.000 miliamperios y por otro lado está el tema de las cámaras. En el caso del 9C, tiene tres cámaras en la parte posterior y en el caso del Redmi 9, cuatro cámaras en la parte trasera. Finalmente, quiero destacar la capacidad de sus memorias. El 9C tiene dos de RAM, 32 de ROM y el Redmi 9, cuatro de RAM y 64 de ROM. En esta ocasión venimos a presentarles la alianza que tenemos con Claro y Xiaomi. Les presentamos los teléfonos Redmi 9 y Redmi 9C, donde pueden adquirirlo en todas nuestras tiendas. Los usuarios interesados podrán comprar el Xiaomi 9 a tan solo 8.249 córdobas o elegir el Xiaomi 9C en 5.699. Dichos equipos se encuentran en promoción hasta agotar existencia y también estarán disponibles en los almacenes Tropigas de Nejapa, Iván Montenegro y sucursal de Güembes. Los y las clientes que realicen sus compras durante todo el mes de junio también estarán participando en la rifa de un Xiaomi 9C. El ganador será elegido mediante una tómbola electrónica y anunciado el 30 de junio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.